Bueno, Enrique Melnick, Secretario del Interior del Gremio UPCN, muy buenas tardes. ¿Cómo le va, Enrique? Encantado, buenas tardes. Por tu intermedio, por supuesto, a toda la amplia gama que tienen ustedes en tu canal, ¿no? Que recepcionan muchísimo aquí en la ciudad. Enrique, ¿cuántos años hace que está en el gremio UPCN? Bueno, la módica cifra es 35 años. Al frente de lo que es el área, bueno, estoy dentro del área de la Secretaría del Interior. Soy un integrante más, trabajando por el interior de la provincia. Yo mismo soy un hombre del interior, vivo en San Jorge, aquí muy cerquita, somos muy vecinos. Estamos a 100 kilómetros. Y bueno, iré trabajando, por supuesto, el lunes a viernes en Santa Fe. Y recorriendo el interior, viniendo a visitar a los compañeros, tomando contacto con cada uno de ellos, a través de las delegaciones departamentales, como en este caso nos toca estar en la delegación del departamento castellano, con la sede en Rafaela, ¿no? Y también, supongo que, llevando a cada uno los beneficios que les da el gremio. Cuéntenos un poco sobre esto. Bueno, primero, por supuesto, tomando contacto con cada uno de los compañeros delegados. Yo me hice cargo recientemente del departamento castellano, porque nosotros, en la Secretaría del Interior, cada determinada cantidad de años, se hace una reestructuración, nos modificamos de zonas a cargo, para que ninguno de los miembros de comisión directiva que pertenecemos a la Secretaría del Interior, pierdan la visión del resto de la provincia, porque, digamos, nosotros somos un gremio muy amplio, y la Secretaría es muy amplia en cantidad de visión en el interior. Entonces, en el gremio... ¿De que los afiliados se sientan más acompañados por los directivos de la sede de Santa Fe? Totalmente. Yo dije, los directivos tenemos que estar con la gente, tenemos que tratar de salir, porque parece, como quien dice que todo, digamos, Dios atiende en todas partes, pero la sede la tiene en las grandes ciudades, en este caso, sería la capital que es Santa Fe. No, no debe ser así. Sí. Nuestro gremio tiene, a través de nuestro compañero secretario general, Jorge Molina, que es quien lidera esta organización gremial, tenemos un concepto muy claro, que es donde existe un empleado público, esto PCN. Y no importa la lejanía que exista de ese empleado, hay uno solo, nosotros vamos, lo visitamos, tratamos de estar, solucionar el conflicto, porque uno se afilia a un gremio por la defensa gremial. Todo lo anexo, que vamos a conversar ahora un poco, es anexo y es, digamos, para tratar de aliviarle el bolsillo del compañero en épocas difíciles, como la que nos toca atravesar a los trabajadores. Y en eso el gremio cumple un rol muy importante, por eso preguntaba quizás el tema de los beneficios. Eso, tanto la ayuda escolar, como la posibilidad de tener un lugar en donde vacacionar, como es el gran complejo que tiene un PCN en la ciudad de Santa Fe, y en donde es gratuito todo, ¿no es cierto? Así es, sí es, es gratuito, tienes un predio de 26 hectáreas, según las informaciones que tenemos, uno de los más grandes de Latinoamérica, es hermosísimo, tiene todas las comodidades, toda la ropa de cama, todo lo que es vajilla, todo televisor, tiene heladera, tiene, bueno, para que el compañero, sin poner un centavo, el compañero de interior, él y su grupo familiar, solamente con la cuota que paga por ser afiliado al gremio, tiene la posibilidad de disfrutar de este hermosísimo paraíso que es el Club de Campos de UPCN, y que nos ha dado tanto orgullo porque tiene 600 plazas de alojamiento, sin temor a equivocarme debe ser una de las plazas de alojamiento más importantes de toda la provincia y tal vez una de las más grandes del país. Como la ayuda escolar, bien vos lo manifestás, es una ayuda indirecta al bolsillo del trabajador, todos los años pueden contar en una familia de tipo, imagínate, tres pares de zapatillas, útiles escolares según el nivel de cada uno de los chicos, indumentaria, hay años con remeras, años con media, bueno, se va variando en base, digamos, a la época, porque también eso indefectiblemente genera un costo muy enorme para nuestra entidad sindical, pero lo hacemos con gusto porque termina siendo una ayuda al bolsillo del trabajador en una familia, insisto, es mucha plata, se devuelve la cuota, o sea, que pagasen todo el año y más, con la realidad de lo que valen hoy las indumentarias y los útiles escolares de los chicos. Tenemos la textil, que por ahí no se tiene mucho conocimiento en la administración pública, administración pública, el empleo público lo conoce, pero no la ciudadanía en sí, la opinión pública, que somos el gremio que tiene la tercer textil en el mundo, o sea, no hay otros gremios, más que tres, en todo el mundo que tenga textil propia. Que elaburan todo su contenido, su ropa para todos los empleados. Para toda la administración pública provincial, o sea, el Estado hace los aportes del dinero necesario para la confección de la prenda, la textil la confecciona y le hacemos la logística para la distribución de cada una de las prendas. Creo que eso también es un orgullo enorme, trabajan muchísimas familias que no tienen nada que ver con la administración pública, que son textileros, que tienen convenios que no tienen nada que ver con nosotros, con los empleos públicos, pero que todos los años se abocan a elaborar las miles y miles de prendas que tenemos para distribuir según la función de cada uno, en colores, en cantidades, y que también nos deja de ser un orgullo muy importante para nosotros poder contar con la textil. Son beneficios, somos un gremio sin ninguna duda grande, somos un gremio más representativo del sector público. ¿Qué cantidad de afiliados hay? Mirá, yo no tengo un cálculo, pero debemos andar arriba de 40.000 seguro, casi con seguridad, no tengo bien precisa la estadística, digamos, de las cantidades reales, pero el Estado provincial reconoce que el gremio es más representativo del sector público, como EUPCN en este caso lo es, por mayor cantidad de afiliados. Por eso nosotros en la paritaria central, que es la que rige los destinos de lo que tiene que ver con la administración pública provincial, somos tres nosotros, cuatro por el poder ejecutivo y existe un gremio de minoría. Eso se conforma con la paritaria y es la que discute toda esta problemática de lo que tiene que ver con la administración pública. Nosotros, insisto, es una gran responsabilidad que nos brinda los afiliados a convertirnos y ser el gremio más representativo del sector público, sin ninguna duda. Bueno, y en eso usted mencionaba las paritarias, ¿cómo es? Porque es una de las, de los hechos o de las acciones que tiene el gremio que ejercer, de las más difíciles, ¿cómo la viene llevando el gremio PCN? No podemos discutir que ha sido, hemos sido el gremio que ha podido conseguir algo que muy pocos gremios en el país lo ha hecho, con el esfuerzo de nuestro compañero secretario general y por supuesto la Junta y los quienes integran la Comisión de Paritaria Central con el tema de la cláusula gatillo. Eso nos permitió a nosotros ser el único gremio que, bueno, el año pasado conseguimos 49.7 de aumento salarial, en un país donde el resto de los gremios no llegaron a superar el 19-20. O sea, realmente es haber mantenido el poder adquisitivo de manera sustancial. Y este año, nuevamente hemos podido llegar a un acuerdo con el poder ejecutivo actual y la cláusula gatillo se mantuvo en pie. Y por supuesto, nunca hay que bajar los brazos, siempre seguimos levantando las banderas para las reivindicaciones que tienen que ver con distintas características de la administración pública, pagos de subarrogancia, reconocimiento de estructuras, de cambios de agrupamiento, bueno, una infinidad de cosas que todavía siguen pendientes y que, bueno, uno siempre tiene la esperanza de llegar a acuerdos con el poder ejecutivo para que de a poco se vayan solucionando porque hace la carrera administrativa. Claro. Hay otro tema puntual también que tiene que ver con los empleados que hoy por hoy no están todavía en planta permanente, pero que al ver un cambio en el gobierno provincial, surge en esta transición el hecho de que si van a pasar o no. En esto, ¿el gremio cómo está actuando? Bueno, nosotros fuimos el único gremio y el primer gremio, te diría el único, que lo hizo por escrito. El pedido oficial al poder ejecutivo actual que nosotros necesitamos el pase a planta permanente de todos los compañeros contratados, monotributistas, bueno, aquellos que hacen tareas habituales del personal de planta permanente y que tienen una condición inestable, digamos, la Administración Pública Provincial. Eso se está discutiendo, ya hubo una primera reunión de paritaria, ahora se pasó para el día 8, la segunda reunión de paritaria, donde nosotros hemos implementado un link, que por eso le pedimos a los compañeros que estén en estas condiciones, un link en la página de UPCN Santa Fe, donde cada uno se puede anotar en ese link. ¿Para qué lo hicimos a esto? Para tener nuestro propio relevamiento y de que cuando se compatibilicen con los listados que tiene el Poder Ejecutivo y los que tenemos nosotros, no quede ningún compañero omitido. Esta organización sindical se ha puesto al hombro realmente porque creemos que no pueden existir más este tipo de casos. Cuando existan tienen que haber cargos genuinos y no cargos, digamos, situaciones que obliguen a que el compañero cada determinado 3, 4 años tenemos que vivir peleando para que el compañero tenga la estabilidad necesaria porque no tienen la culpa ni ellos de que se lo llame a realizar tareas habituales con sueldo muchísimo inferior al personal de planta, con condiciones absolutamente endebles y que en algún momento tiene que terminarse con cargos genuinos y en este caso, bueno, nuestra organización queremos que alirse este gobierno nos permita por lo menos tener la posibilidad de tener todo incorporado en plata permanente como corresponde, ¿no? Bien. Y en cuanto al plano nacional, yendo a lo político, ¿hay algún funcionario dirigente que se ha acercado a los gremios o tienen una cercanía con algún candidato en particular? No, nosotros, bueno, uno, se han arrimado todos los candidatos, nosotros ya, por supuesto, se están manteniendo con el actual, en el caso de la provincia de Santa Fe, con el que ha ganado la provincia, Perotti, Omar Perotti, o sea, nuestro secretario general indudablemente se vincula porque muchas veces dice por qué los gremios se meten en política, porque indefectiblemente no se puede separar estas cosas, porque hay algunas cosas que se consiguen a través de la legislatura, de los acuerdos políticos, y nuestra organización está sumada en la pata política que tiene nuestro gremio para que, bueno, ya sea con el actual gobierno que se va o el gobierno que ingresa, tener ese vínculo permanente, a nivel nacional, por supuesto, nuestro secretario general, que es el que lidera la UPCN de todo el país, que es Andrés Rodríguez, él mantiene vínculos permanentes con todos los funcionarios a nivel nacional, o sea, porque somos un gremio de país, somos un gremio con una representatividad en todo el país y en cada una de las provincias, así que nunca dejamos de tener ese vínculo porque indefectiblemente muchas veces no alcanza solamente con lo gremial, sino hay que incursionar también en el ámbito político, para conseguir cosas para los trabajadores. Y hay otro punto que tiene que ver con las capacitaciones, con los cursos que se brinda a los afiliados, de hecho, aquí en Rafaela o incluso en la ciudad de Sunchales, aquí en la zona, se han brindado durante todo este año, en ese tema también trabajan muy bien, ¿no? Sí, es lo que yo te decía al principio, lo que dice el compañero Jorge Molina, nosotros donde hay un empleo público tiene que estar UPCN, y en este caso se ha implementado un sistema que nos dio mucho rédito y beneficio, que es el sistema VIA Streaming, que bueno, todo lo que se brinda en Santa Fe se traslada indefectiblemente a interior, digamos, se pasa en cada una de las delegaciones con pantallas grandes, donde se le permite al compañero que pueda hacer preguntas desde acá a la central, que es donde se está dictando el curso, o sea que nadie queda marginado en esto, nadie queda marginado, todo el mundo puede capacitarse porque es una obligación, si bien no de la entidad sindical, un poco es una obligación del Estado de la capacitación, pero nosotros como entidad sindical hacemos nuestro aporte para que el compañero tenga la posibilidad de mejorar, porque en definitiva la capacitación nos dignifica como seres humanos, pero también nos perfecciona la carrera administrativa como trabajadores para brindar un mejor servicio a la comunidad, esa es la idea de esto. Después otra de las cosas que para nosotros también es invaluable, somos sin ninguna duda, te voy a equivocarme, el gremio que más viviendas ha entregado en toda la provincia, tenemos arriba de 3.000 viviendas entregadas en toda la provincia, casas que son muy dignas, en algún momento seguramente, acá se están construyendo varias, acá creo que tenemos arriba de 17 viviendas entregadas en el departamento, ya hay en construcción 3 o 4 más, hay varios lotes donados también como para poder construir más. ¿Esto es un plan que se le brinda a los afiliados con la posibilidad de pagarlos de manera financiada? Exactamente, el plan en sí tiene que tener el compañero del terreno y nosotros le construimos la vivienda de salida adjudicada, si se hace el sorteo en forma mensual, la vivienda o bien hay otra alternativa, que lo hemos logrado con muchos presidentes de comunas e intendentes, que el compañero que no tiene el terreno y sale adjudicado, la comuna dona ese terreno a la entidad sindical y nosotros le construimos 90 días la vivienda. Los costos creo que no superan los 950 pesos para una casa de 2 habitaciones y creo que 1.100, 1.200 para la de 3 habitaciones. A ver, no llenas ni un tanque de nasta, tenés que necesitar hoy arriba de 2.000 pesos para un tanque de nasta. Entonces eso es verdaderamente un beneficio que a través de la gestión de nuestro compañero secretario general Jorge Molina se ha implementado para toda la provincia. Él viene y las inaugura y es un orgullo, porque no hay mejor felicidad que ver la cara de un afiliado teniendo su techo propio, insisto, con costos totalmente ínfimos. Y nos ha pasado, me ha pasado a mí, entregando una casa oportunamente en Gato Colorado, en el medio del campo, o sea, no había absolutamente nada. Y un periodista me pregunta, a ver, vos discúlpame, pero ¿cuál es el rédito del gremio en entregar una casa en el medio de la nada donde, en definitiva, porque estamos nosotros, para tratar de transmitirlo, pero si no nos entera nadie, el rédito de nuestro gremio es la casa del compañero. O sea, que tratamos en lo posible de que, bueno, ser solidarios. O sea, insisto, más allá de lo que tiene que ver con la defensa gremial, todo termina siendo una ayuda indirecta al bolsillo y esta organización está comprometida a esto. La directiva que tenemos permanentemente, tanto nosotros como la compañera Mirta, como las colaboradoras que están aquí en la delegación departamental, es tratar de ayudar a los que más se pueda al afiliado. Y en ese cometido vamos a estar y no vamos a abandonar nunca esta bandera de dignificar los derechos laborales, pero también ayudar indirectamente al bolsillo del trabajador con estas cosas que suman y sirven. Bueno, Enrique, la verdad que ha sido un placer. Felicitaciones porque a mí me consta gran parte de lo que usted mencionó. Conozco el camping, he recibido por ser hija de un afiliado presente los beneficios. Así que felicitaciones. Y un detalle que no me quería olvidar es que el gremio también permite que los hijos de los afiliados puedan permanecer en el camping mientras estén cursando sus estudios. Esto es muy importante, teniendo en cuenta la situación económica. Lo obviaba yo, pero es algo absolutamente importante. Hay 160 hijos de afiliados que pueden terminar carreras en el club de campo porque nosotros se reacondicionan. Parte de esas cabañas para los hijos de afiliados se les brinda todas las comodidades para que puedan tener un estudio normal, digamos, todos los días. Hay colectivos que los llevan y los traen para que no tengan que esperar colectivos en la ruta y con costo cero. O sea, toda la carrera para un profesional, yo siempre saco como anécdota que muchísima gente en la época del anterior secretario general, como del propio Jorge Molina, muchísimos doctores, abogados, bueno, doctor, en este caso médico, me refería a doctores como abogado, ingeniero, contadores, han ido a agradecernos porque pudieron llegar a ser lo que son gracias a haber podido pernotar o pasar esta estadía donde sabemos que es imposible alquilar un departamento para un estudiante. Creo que no están dadas las condiciones, excepción que tengas un poder adquisitivo muy grande. Y el gremio brinda esto para 160 hijos de afiliados, creo que eso no tiene cómo pagarse, sin ninguna duda. Es un costo que, el beneficio que le genera a una familia, incluso a los trabajadores, que quizás muchos han, era la única manera quizás de darle una posibilidad de que sus hijos estudien. Así es, no hay otra, y más en la realidad que vivimos hoy donde los trabajadores, digamos, no estamos de lo mejor en este país por las grandes cuestiones de inflacionaria que tiene nuestro país. Así que no, es un orgullo realmente pertenecer a esta entidad sindical. Ya te digo, hace muchos años que uno está, pero cada uno de los que estuvieron, o anterior, como los que están y como los que van a estar en lugar de nosotros cuando nos, digamos, demos un paso al costado por alguna cuestión propia de la realidad, creo que lo importante es que esta entidad sindical continúe porque los beneficios que brindan para su subgente yo creo que son invaluables, ¿no? Nuestro compromiso como gremio, ustedes como delegados, es darle a nuestros afiliados respuestas concretas, no declaraciones, no manifiestos. Y esa es la conclusión que tiene un ECN. Es un gremio serio y responsable. ¿Qué no hace de la boca? Gracias. 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 Gracias.